Con un gran éxito se realizó la segunda edición de la carrera de Mountain Bike Hardcore en Buenos Aires de Punta Arenas. Más de 90 pedalistas participaron en la categoría competitiva. Esta carrera se disputó en Buenos Aires de Punta Arenas y fue ganada por Andrey Fonseca con un tiempo de 2 horas 49 minutos 10 segundos. El segundo lugar fue para Andrés Alpizar con 2 horas 57 minutos 12 segundos y el tercer lugar fue Edir Godínez con 3 horas 26 minutos 8 segundos. En la categoría Open Femenino la ganadora fue Daniela Madriz con 3 horas 38 minutos 24 segundos. La segunda Cara Nailor con 4 horas 10 minutos 18 segundos y la tercera Marilyn Vargas con 4 31 44. En juvenil John Ureña cruzó de primero con 3 21 30. Segundo Dylan Quirós con 3 horas 21 minutos 30 segundos y Mario Navarro fue tercero con 3 32 05. Alrededor de 535 kilómetros, transcurriendo varias localidades de acá de los alrededores de Buenos Aires y pasando por dos territorios indígenas también. Este, el recorrido pues tenía ascensos técnicos, descensos técnicos, tenía subida del lastre, ocho barrial. Tenía de todo, Es un recorrido bastante completo, la gran mayoría de ciclistas dieron opiniones bastante positivas y bueno, con respecto al recorrido recreativo sí fue un poquito más céntrico, ¿verdad? Los ciclistas recreativos pues necesitan un recorrido un poco más fácil, ¿verdad? Porque son ciclistas de menores condiciones, pero se les hizo un recorrido bastante entretenido y corto, aproximadamente en Silinombo. Para la organización, el aumento en los participantes fue un claro ejemplo del interés que despertó la competencia. Como vimos, con respecto al año anterior, se dio más de un 100% de aumento, ¿verdad? Duplicamos la cantidad de ciclistas y pues esperamos el próximo año superar las expectativas. Como todo, ¿verdad? Siempre habrán sus errores, gracias a Dios este año no tuvimos tanto y la gente se fue bastante contenta, ¿verdad? En el sondeo que se hizo, los participantes al final iban muy, muy, muy contentos y nos informaron que pueden estar para el año entrando. Y si tomamos en cuenta lo que fue el aumento de la cantidad de participantes, pues esperaríamos para el año siguiente, no sé, 100, 150 ciclistas. El recorrido también dejó buenas sensaciones dentro de los participantes. Además, este año hubo una categoría recreativa. No obstante, este recorrido agradó bastante a la gente. La organización que tuvo también fue bastante buena y los comentarios que hizo la gente, pues hace pensar de que vaya a ser un evento de gran importancia para la zona. Espera la colaboración de la gente de Buenos Aires para que este proyecto siga creciendo. Es importante hacer el llamado a lo que es el comercio, el comercio local principalmente, porque este tipo de eventos atraen ese tipo de personas que vienen y dejan su dinero acá, ¿verdad? Un evento de estos requiere que la gente venga y se hospede, que la gente venga y se alimente, que tengan su desayuno, su almuerzo y su cena. Y bueno, pues eso es muy importante para el comercio. De igual manera, si lo pensamos ya de una manera más abierta, si una persona habla bien del evento y le gusta el recorrido, quiere decir que algunos van a optar y ya ha pasado que ya vienen a hacer muchas giras fuera de esta, a Buenos Aires. Entonces, eso viene como siendo una reacción en cadena. La hardcore se abre campo entre las carreras de la zona sur del país. ¡Suscríbete al canal!